En español sería consciente, consciente de tu entorno, consciente de lo que pasa. Pero estar conscientes a veces no es suficiente. Hay que tomar acción a partir del conocimiento. Mejor buscamos parking en otra calle. Amigos, lo están viendo, la violencia de género sigue aumentando en todo el mundo y Puerto Rico lamentablemente no es la excepción. Hoy me acompañan dos jóvenes madres que decidieron crear una herramienta digital que puede ayudar a prevenir este tipo de incidentes. Le damos la bienvenida a Mairel González y Claudia Zorrilla. Gracias por acompañarnos en hoy día. Gracias por tenernos. Cuéntenos un poquito de qué se trata la aplicación y por qué fue tan importante para ustedes crearla. Bueno, nosotras somos madres de dos niñas y obviamente con todo lo que son los avances de la tecnología, pues cada vez nos adentramos más a los peligros que hay en la calle y tenemos más conciencia de lo que está pasando. Así que nosotras decidimos no solamente quedarnos pensando en cómo nosotros podemos mantener a nuestra familia segura, sino a las personas a nuestro alrededor. Lamentablemente tuvo una situación donde tuvo un vecino que fue agresor sexual. Gracias a Dios la policía lo cogió antes de que él pudiera hacer ninguna avanzación niño. Pero en ese momento nosotros dijimos, esto tiene que salir, tenemos que hacer algo que tenga un impacto para las mujeres, las madres, todas las comunidades y todas las personas de Puerto Rico y el mundo entero. ¿Cómo podemos entonces adquirir la aplicación? Porque nosotros queremos obviamente resguardar la seguridad de los nuestros y además protegernos a nosotras mismas. Pues ahora mismo puedes bajar la aplicación a través de Apple. En Android le estamos haciendo unos ajustes, pero próximamente estará saliendo. Actualmente funciona en Puerto Rico. ¿Tiene costo o no tiene costo? Es una aplicación gratis. Entonces, si vamos por los pilares, ya hay una parte que va a tener como si fuese un bouncer, un agente de seguridad que va a estar contigo en todo momento y esa parte sí tiene un costo. Pero la información, la data que está accesible para todo el mundo es completamente gratis. Dices que la puede adquirir todo el mundo, pero solamente se utiliza o advierte de aquí de Puerto Rico o hay otros territorios en la Nación Americana o en Latinoamérica que puedan también utilizar la aplicación. Sí, ahora mismo los planes son para nosotros poder exportarlo a lo que es Estados Unidos. Es nuestro próximo paso. En este momento, toda la data y toda la información la tenemos local, pero próximamente está en Estados Unidos. Les dejaremos saber. Y estará lanzando en 250 ciudades. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Hay un código QR que usted puede obtener, que si lo puede bajar, lo puede obtener en su pantalla y así puede bajar la aplicación para que usted también pueda tener acceso a ella. ¿Hay alguna otra manera de uno poder tener ese bouncer o ese agente de seguridad que nos va a acompañar a cada lugar cuando uno abre la aplicación? Pues mira, en esa parte, y a mí me encanta dar las cosas con ejemplos porque es lo más fácil como lo visualiza la gente. Si tú, por ejemplo, estás en un centro comercial y sales de noche y no tienes con quién ir al carro, porque regularmente nosotros hacemos shopping sola, prendes la aplicación y al momento te está leyendo, te está traqueando, así que la aplicación está contigo, hay un agente que está contigo, puedes textear con él y también puedes verlo por cámara. Si da la mala suerte que te secuestraron, por dar un ejemplo, ya la aplicación está leyendo al momento el lugar donde tú estás. Así que no hay que esperar a que un familiar, que es lo que regularmente pasa, se entere cinco horas después que ya sabemos que después de cinco horas... Y lo importante, te conecta al cuartel más cercano. Por eso te iba a preguntar que si había algún momento de conectarte o de hacer como esa llamada de emergencia a un agente de la policía para que pueda saber también que... Correcto, él tiene tu geolocalización exacta y no tienes que preocuparte por llamar al 911 y ver dónde tú estás. Él va a saber y te va a conectar al más cercano. Mayrell, Claudia, gracias por habernos acompañado. Las felicito por ser mujeres imparables y por haber hecho esta aplicación.